Hola a todos y bienvenidos un día más y un año más a este nuestro canal. Bueno, este es el primer vídeo de este nuestro canal de este año, así que lo primero obviamente, feliz año, feliz 2017, espero que esté cargado de todo lo que deseéis, de felicidad sobre todo, de salud, que seáis felices y que tengáis un buen año. Y precisamente de esto quiero hablaros hoy, la verdad, de tener un buen año. Me gustaría hablar un poco del 2016, porque justo los últimos días del 2016 ha empezado todo el mundo a decir que han tenido un año estupendo, que han tenido un año maravilloso, que ha sido uno de los mejores años de sus vidas. Pero claro, luego estamos el resto de la población, los más realistas, que decimos pero si el 2016, señores, ha sido una mierda, ha sido una gran cagada. Lo siento mucho, pero es que las cosas claras. Para mí personalmente no ha sido un buen año, ha habido unos muy buenos momentos durante este año y ha habido otros momentos que han sido horribles. He tenido unas cuantas subidas, pero muchas bajadas. Empezando por un vídeo que subí hace unos pocos meses, que lo tenéis aquí, si no podéis hacer clic en el link de la descripción del vídeo. Mi año, a partir de ahí, no ha mejorado mucho. Todo hay que reconocerlo. Pero yo estas cosas no las cuento, porque como ya habéis podido intuir en mi canal, yo os cuento todo relacionado un poco con mi vida, pero nunca voy al nivel personal. Porque yo no quiero convertirme en una de las miles y miles y miles de personas que hay en YouTube que hacen que su canal sea exitoso contando su vida personal. Yo jamás hablaré de mi vida personal solo para hacer dinero y jamás venderé mi vida. Que nunca digas nunca, pero en realidad en mi cabeza hay unos límites que no creo que vaya nunca a sobrepasar. No me veo haciendo dinero, contando cada detalle de mi vida, con quién voy a los sitios, con quién no voy, por qué voy, a dónde voy... Por eso en mi canal os cuento todo, como digo, relacionado con mi vida, pero lo personal se va a quedar como lo que es, privado. Y un gran peso en esta decisión lo tiene el respeto hacia mis amigos y mi familia. No tengo por qué estar contando sus vidas a través de la mía. Y la segunda razón por la que no cuento mi vida personal así, como un libro abierto, es porque en cuanto decides dar un detalle de tu vida, hay mucha gente que se cree con esta capacidad y con esta libertad y el derecho de criticar y de dar su opinión. Cada persona puede opinar y criticar su propia vida, pero no tiene el derecho de criticar una vida ajena. Y menos aún si la persona a la que estáis criticando solo la conocéis a través de una pantalla. Que sí que es verdad que yo cada vez que me siento aquí soy yo, soy yo misma, hablo con vosotros y hablo, pues como me siento en ese momento y si un día lo tengo un poco más bajo, pues me lo vais a ver en los vídeos, si un día estoy más feliz, lo vais a ver en los vídeos y no voy a esconder eso. Pero otra cosa, claro, es que en cada uno de tus vídeos estés contando detalles de tu vida. Como vosotros ya sabéis, yo tengo un objetivo, yo tengo una visión para YouTube que muy probablemente no se cumpla, porque yo lo que quiero o lo que me gustaría es que YouTube, aparte de una plataforma para pasártelo bien y para pasar el tiempo y reírte un rato, me gustaría que fuera también una plataforma de aprendizaje, de formación, de cultura y demás. Que es lo que un poco intento de hacer con mi canal, intento transmitiros cositas de la vida y cultura alemana a través de mi experiencia, lo más dinámico que puedo. Pues por cada persona que tiene esta visión hay otros 10 youtubers enormes que serán sus vídeos y serán sus suscriptores a partir de hacer vídeos de su vida personal. Pero vamos, que todo este rollo era para deciros que he tenido muchas bajadas durante este año que no he contado porque no he creído necesario, he tenido mucha tensión, mucho estrés, he estado un poco triste en algunos momentos, bueno, cosillas que a mí me han pasado, como le pasan a todo el mundo y que no tengo por qué quejarme porque a todo el mundo les pasa. El 2016 también lo ha marcado una serie de reencuentros con amigos que hace un tiempo significaron mucho para mí y eran unas personas muy grandes e importantes en mi vida, pero que con el tiempo se han convertido en simple conocidos. Pero bueno, el caso, el 2016 para mí os dio un año de reencuentros y en ese sentido es un año que me ha gustado. Porque por ejemplo en el 2015 no tomé ni un solo reencuentro con nadie, con nadie que había dejado de hablar en el 2014 volví a hablar en el 2015, con absolutamente nadie, pero con esas personas he vuelto a hablar en el 2016, así que ha compensado. Voy a bajar un poco la voz porque estoy un poquito mala y me estoy quedando afónica otra vez, así que voy a bajar un poquito la voz. En el 2016 también, sin quererlo, he hecho como autoanálisis, no sé cómo decirlo, pero ha sido sin querer, no es que yo me haya sentado y haya dicho Andy, voy a hacer un autoanálisis. Pues no. Pero me he dado cuenta de muchas cosas en cuanto a cómo soy, cómo reacciono a algunas cosas, cómo es mi capacidad de aguante con otras cosas, no sé, como que este tipo de características de mi personalidad, por así decirlo, como que las he descubierto este año. Antes las conocía, pero este año he conseguido cómo controlarlas, cómo saber cómo reacciono a distintas cosas, a distintos problemas, a distintas situaciones y la verdad ha sido como un autoanálisis y una autoevaluación bastante buena que la he hecho sin querer, como digo, pero al final del año he dicho, joder, este año en realidad he aprendido mucho más de mí de lo que había pensado. Y también una de las cosas que he aprendido a ver es mi propio valor, tener claro cosas que merezco, cosas que no merezco y tanto buenas como malas. Hay cosas buenas que no merezco, pero hay cosas malas que tampoco me merezco. Pero en el 2017 sí que me gustaría seguir como mejorando esta capacidad de saber las cosas que quiero en mi vida, las que no quiero, las que voy a soportar en mi vida, las que no voy a tolerar más y poder tomar acción sobre algunas cosas sobre las que ahora no soy capaz de hacer nada. No sé cómo explicarlo, es un poco complicado, pero seguro que muchos me entendéis. Es este sentimiento de querer hacer algo y no saber cómo o no atreverte a hacerlo. y ya no estoy hablando de viajar o conocer otros países o ir sola a algún lado, me da igual. Yo hago todo sola, me da igual. No sé, es este sentimiento de querer mandar a la mierda, tal cual, de querer deshacerte de algunas cosas o de algunas personas incluso, que en este momento pues no lo haces porque siempre hay otros sentimientos detrás como me da pena, es que no quiero hacerlo, es que igual me arrepiento. Bueno, me estoy yendo por las ramas para explicar algo que estoy segura que me habéis entendido ya. Pues ya está. Otra cosa de las que ha estado marcada en el 2016, que pienso en el 2016 y automáticamente me viene esto a la cabeza, son las personas que tanto en el instituto como en el colegio decidieron hacérmelo pasar un poco mal. Y pues estas personas se han cruzado con mi canal en YouTube, se han cruzado con alguna experiencia que yo he contado en algún vídeo. Entonces están volviendo a mí para preguntarme, por ejemplo, cómo pueden empezar ellos mismos su canal de YouTube o cómo pueden empezar un blog o algo así. Otros muchos han venido a preguntarme si les podría hacer un poquito de publicidad y otros cuantos me han venido a pedir alguna colaboración tanto como para impulsar su blog o para como impulsar su canal de YouTube o como para impulsar un pequeño negocio que estén intentando abrir. Y lo más gracioso de esto es que, como digo, son personas que tanto en el colegio como en el instituto me lo hicieron pasar mal. Así que en el caso de que alguno o alguna, en este caso, de vosotros me estéis viendo en este momento, yo ya os lo dije en su momento cuando me preguntasteis, pero aún así os lo repito. Qué suerte tenéis de haber podido olvidar todo lo que me hicisteis pasar, ya fuera más grave o menos grave, pero más suerte tengo yo de no haberlo olvidado. Y esto va para algunas personas que me escribís en algunas ocasiones preguntándome cómo lidio yo, por ejemplo, con los haters o con personas que no les caigo bien o cómo he lidiado con estas cosas durante mi vida. Otro, muchos pensáis que yo en el instituto o en el colegio nunca jamás lo he pasado mal, que siempre he sido adorada, feliz y amiga de todos, pues no, queridos, no. Sinceramente, dadle tiempo al tiempo. Sí, puede que ahora lo estéis pasando mal, puede que no veáis que en un futuro esto ni os vais a acordar de lo mal que lo pasaba. Os vais a acordar de la situación y vais a acordaros perfectamente de las personas que os lo hicieron pasar mal, pero el sentimiento de pasarlo mal estará superado. Todos los que estéis pasando por malos momentos simplemente tirad hacia adelante, no dejéis que os humillen, no os dejéis que os rompan los sueños, que os corten las alas, como yo digo, no dejéis que os corten las alas y simplemente tirad hacia adelante porque esto pasará y en un futuro todo esto que os han hecho lo usaréis para crecer, lo usaréis para saber qué tipo de personas no son buenas para vosotros, qué tipo de personas o de situaciones tenéis que evitar, lo usaréis para vuestro bien. Así que ahora mismo si estáis sufriendo, por ejemplo, a alguien que os insulta, a alguien que habla mal de vosotros, ¿qué hable? Si una persona se dedica a meterse contigo y a hablar mal de ti y a todos los días intentar ir a por ti, ¿cuánta vida creéis que tiene esta persona? Cero. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo? Había, especialmente me acuerdo de un grupo de personas que me hicieron pasar muy mal, ahora están volviendo a mí para que yo les ayude. Cuando en su momento venían a mí solo para insultarme, para hacerme no pasar mal, para sentirme mal conmigo misma, para empequeñecerme, para cortarme las alas, como yo digo. De hecho, lo más absurdo fue como hace un mes que una de estas chicas que me está pidiendo ahora que le promocione su blog, esta chica va y sube una foto de cuando éramos pequeñas, que ni siquiera salimos juntas porque es que en la vida nos hablamos, y esta chica había difuminado toda la foto menos ella y yo. Y la foto decía, ¡Qué bonito reencontrarse con amistades antiguas! Eres mi mayor reencuentro de este año, o algo así. Y era como... ¿What? ¿Me has hablado una vez por privado de Instagram para pedirme que te promocione? ¿Te he dicho que no? ¿Y ahora somos súper amigas? Me quedé muy loca, muy loca con esa foto. Pero bueno, el caso. Yo ahora tengo una capacidad de decir, ¡No, que te den! Me has hecho pasar lo mal, que te den. No quiero nada contigo, no quiero saber de ti. Como tú no quisiste saber lo mal que me estabas haciendo pasar. Y esa capacidad la he adquirido con el paso de los años, pero es una capacidad que yo en su momento no creí que tuviera. Seguramente muchos de vosotros lo estéis pasando mal. Lo primero, no tenéis por qué aguantarlo, podéis hacer algo en contra de ello. Pero si no queréis hacer algo en contra de ello o no, os veis con la capacidad de hacerlo, ignorar y aguantar. Y ya veréis que en muy poco tiempo esto será un mal recuerdo y podéis seguir con vuestra vida, podréis seguir adelante y nunca os acordaréis de esto más. Y esto, como os digo, os va a hacer crecer. Pero de verdad, no tenéis que aguantar esta mierda. Si os está pasando algo malo, podéis hacer algo en contra de ello. O podéis plantarle cara a esa persona que os está haciendo pasar mal, porque ya os digo yo que esa persona que os está insultando, que os lo está haciendo pasar mal, tiene muchísima menos vida y necesita muchísima más ayuda a la que necesitáis vosotros. Así que esa es otra de las cosas que ha marcado mi 2016, gente que quiere usarme por mi canal, por vosotros, por mi familia youtubera y tonterías absurdas que jamás voy a hacer. O sea, jamás voy a hacer nada por nadie que en su momento me lo haya hecho pasar mal. Así que a todas estas personas que se estén dando por aludidas en este vídeo, no os deseo el mal, os deseo una vida muy bonita, pero ojalá jamás nos crucemos en el camino y que nos tenga que volver a ver nunca. Señores, creo que me estoy explayando mucho, así que vamos a dejar aquí mi reflexión sobre el 2016. Esperemos que el 2017 vuelva la felicidad que cada uno de nosotros nos merecemos. Así que sin más os deseo, como os he dicho antes, un estupendo 2017. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo, dale like si te ha gustado y compártelo, y por supuesto suscríbete si aún no estás suscrito a mi canal. Os deseo un buenísimo resto de semana y nosotros nos veremos muy pronto con un nuevo vídeo. No os olvidéis. Chao, chao.